En realidad este programa ha sido formulado por un comité compuesto por el sector empresarial, del sector gobierno, del sector académico y también la sociedad civil a través de consultas públicas a través del portal web de CONCITEC. Es un programa a la altura de nuestro país, responde a las exigencias que debemos asumir los peruanos en el subsiguiente quinquenio, 2016 a 2021. Lo que considero que es importante es alinear y sumar todos los esfuerzos. Entonces, en base a este programa tendremos la oportunidad justamente de poder sumar un esfuerzo en donde podremos aportar al país de una forma mucho más eficaz. Desde el inicio de CONCITEC lo que yo he querido como científica hacer es política con evidencia. Estudiamos al Perú en diferentes aspectos y recolectamos esa información y la colocamos en los programas. Entonces, a la hora que ustedes miren el programa van a ver que hay una parte de diagnóstico y necesitamos esas informaciones y evidencias para poder tomar decisiones, para poder recomendar al Estado peruano qué cosa debe hacer para maximizar esa inyección de conocimiento en sus procesos productivos y sociales. Gracias. 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 Gracias.